En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre del año 2011, reunidos los señores jueces del Tribunal Oráneo Criminal Federal Nº 2, integrado por los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu, Pablo Daniel Bertuzzi y Jorge Luciano Gorini, en su carácter de Presidente del debate, con la presencia de la señora Secretaria, doctora María Fernanda Albertí, a fin de dictar sentencia en la presente causa nº 1.696 del registro del Tribunal, seguida a Hipólito Rafael Mariani, argentino, casado, titular de documento nacional de identidad nº 3.866.170, brigadier mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina y de demás condiciones personales sobrantes en autos, con domicilio constituido en la calle Tucumán, 1.452, piso 5º, departamento 11 de esta ciudad. Luis Muña, argentino, separado, titular de documento nacional de identidad nº 11.517.791, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, con domicilio constituido en la calle Carlos Pellegrini, 173, piso 2º de esta ciudad, actualmente detenido, alojado en el complejo 2, de Marcos Paz, del Servicio Penitenciario Federal, y Reinaldo Benito Antonio Viñone, argentino, casado, titular de libreta de enrolamiento nº 4.778.986, general de división retirado del ejército argentino, y demás condiciones personales sobrantes en autos, con domicilio constituido en la calle Carlos Pellegrini, 173, piso 2º de esta ciudad, actualmente detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario, y en el que intervinieron el señor fiscal general, doctor Javier Augusto de Luca, y el señor fiscal Adoc, doctor Guillermo Silva, de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, por la querella en representación de Carlos Juana Pesteguía, Gladys Evarista Cuervo y su lema Dina Chester, los doctores María Mónica González Vivero, Graciela Inés Navarro, Oscar Adrián Gómez y Rodolfo Lanzón, por la defensa de Reinaldo Benito Antonio Viñone y Luis Muña, los señores defensores públicos oficiales ad hoc, doctores Enrique Manson y Santiago Fin, de la Unidad de Letrados Móviles nº 3, ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Defensoría General de la Nación, y por la defensa de Hipólito Rafael Mariani, el doctor Gustavo Valvé. Como resultado de la deliberación efectuada respecto de los hechos motivos del proceso, valoradas las probanzas incorporadas al debate, oídos los alegatos de las partes y haciendo uso de la facultad de diferir la lectura de los fundamentos conforme lo autoriza el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal falla. Primero, calificando los hechos objetos de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, aprobada por leyes 24.584 y 25.778 y artículo 118 de la Constitución Nacional. Segundo, rechazando el planteo de extinción de la acción penal por prescripción o insubsistencia efectuado por las defensas de los imputados, habida cuenta la naturaleza de crímenes de lesa humanidad que ostentan los hechos objeto de este proceso, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, leyes 24.584 y 25.778. Tercero, rechazando el planteo de extinción de la acción penal por amnistía efectuado por la defensa de los imputados Reinaldo Benito Antonio Viñone y Luis Muña, denegatoria que será fundada en el apartado respectivo de los fundamentos de esta sentencia. Cuarto, rechazando el planteo de violación a la garantía de doble juzgamiento, nevis in idem, efectuado por la defensa de Luis Muña, denegatoria que será fundada en el apartado respectivo de los fundamentos de esta sentencia. Quinto, rechazando los planteos de nulidad parcial de los alegatos formulados por la querella y la Fiscalía, efectuados por las defensas de Reinaldo Benito Antonio Viñone, Luis Muña e Hipólito Rafael Mariani, denegatoria que serán fundadas en el apartado respectivo de los fundamentos de esta sentencia. Sexto, condenando a Hipólito Rafael Mariani por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por su duración de más de un mes, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos impuestos por un funcionario público al preso que guarde, en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo. A la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 54, y 144 bis, inciso 1º y último párrafo, texto según la ley 14.616, en función del artículo 142, incisos 1º y 5º, texto según ley 20.642, y 144 ter primer párrafo, texto según ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación, y 530, 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, disponiendo la prisión preventiva y en consecuencia la inmediata detención de Hipólito Rafael Mariani, bajo la modalidad de arresto domiciliario, conforme se encuentra cumpliendo en el marco de la causa número 1170A del registro del Tribunal Oral en lo criminal federal número 5, decisorio que fue materia de deliberación y que será fundado en el apartado respectivo de los fundamentos de esta sentencia. En consecuencia, forme ese incidente y provease allí lo que corresponda, artículos séptimo y décimo del Código Penal, 312 y 314 del Código Procesal Penal de la Nación, y 32, inciso D, de la ley 24.660, modificado por la ley 26.472. Octavo, condenando a Luis Muiña por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos impuestos por un funcionario público al preso que guarde, reiterados en 5 oportunidades, en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Reutmann, Jacqueline Romano y Marta Elena Greif. A la pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales, artículos 2, 12, 19, 29, inciso III, 40, 41, 45, 54, 55, y 144 bis, inciso I y último párrafo en función del artículo 142, inciso I, texto según la ley 20.642 y 144 ter, primer párrafo, texto según la ley 14.616, todos ellos del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, condenando a Reinaldo Benito Antonio Viñone por considerarlo autor penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, reiterado en 15 oportunidades, en perjuicio de Lidia Cristina Albano, Marta Muñoz, Carlos Juana Pesteguía, Ana María Mullman, Camilo Francisco Campos, Enrique Malamud, Juan Manuel Nava, Julio César Rodríguez Otero, Dora Elvira Agustín, Carlos Heraldo Bevilacqua, Daniel Manigot, Rubén Ernesto Drago, Hugo Nín, Hernando Luis Sala y Davor Watternick, a la pena de 15 años de prisión, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, accesorias legales y costas procesales, artículos 2, 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, y 144 bis, inciso 1 y último párrafo, según ley 14.616, en función del artículo 142, inciso 1, texto según ley 20.642, todos ellos del Código Penal de la Nación y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, teniendo presente las reservas de casación y del caso federal que fueran oportunamente formuladas por las defensas. Décimo primero, ordenando la extracción de testimonios de las partes pertinentes de la presente causa y su posterior remisión al Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 3, Secretaría número 6, a efectos de que se investigue la presunta participación de Carlos Andrés Paradela en los hechos materia de investigación. Décimo segundo, haciendo lugar a la extracción de testimonios solicitados por la querella durante su alegato, al efecto, libre ese oficio al señor juez a cargo del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 3, Secretaría 6, remitiendo copia del presente y haciéndole saber que se encuentran a su disposición y a los efectos que estime corresponder las actas y el material audiovisual obtenido durante el debate oral y público. Décimo tercero, no haciendo lugar a la solicitud de extracción de testimonios solicitados por la querella para que se continúe con la investigación respecto de la presunta participación en los hechos en trato de Cecilio Abdenur, Victorino Acosta y Hugo Oscar del Pech, toda vez que ello ya fue dispuesto oportunamente por el señor juez a cargo del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 3, con fecha 19 de noviembre del año 2007, al dictar el auto de procesamiento en la causa que nos ocupa, conforme surge del punto decimosegundo de su parte dispositiva obrante a fojas 1683-2004. Décimo cuarto, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales de los doctores Gustavo Valvé, María Mónica González Vivero, Rodolfo Lanzón, Oscar Adrián Gómez, Ana Lucía Tejera y Graciela Inés Navarro, por sus respectivas actuaciones en este juicio, hasta tanto aporten su número de inscripción previsional. Décimo quinto, ordenando que, firme que sea la presente sentencia, se practique por secretaría el cómputo de los tiempos de detención y vencimiento de las penas aquí impuestas, artículo 24 del Código Penal y 493 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo sexto, comunicando la presente a la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal y al Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos primero y noveno de la Ley 24.390, texto según Ley 25.430. Décimo séptimo, reservando en Secretaría la documentación de la presente causa, hasta tanto se resuelva la situación procesal de Argentino Ríos. Notifíquese, registrese, líbrense las comunicaciones de estilo, firme que sea, cúmplase con los puntos dispositivos, fórmense los respectivos legajos de ejecución, en el cual se llevarán a cabo el control de las medidas ordenadas y oportunamente Archive C. Firmado, doctoras Rodrigo Jiménez Uriburu, Pablo Daniel Bertuzzi y Jorge Luciano Gorini, jueces de Cámara. Ante mí, doctora María Fernanda Albertí, Secretaria de Cámara. Convoco a las partes el día lunes 6 de febrero del año 2012, a las 17 horas, para dar a conocer los fundamentos de este veredicto. Señores, este juicio ha concluido. Gracias.